Saludos y bienvenidos, gracias por estar con nosotros. No podíamos perdernos este interesantísimo partido de fútbol. Las condiciones climatológicas son perfectas, excepcionales. Y hay un ambiente formidable en el estadio desde el momento en el que abrieron las puertas y la afición empezó a colmar la grada. Es una vista maravillosa. El balompié es la mejor manera de pasar el día. ¡A gozar con el juego! Escenas vibrantes, un mar con los colores del equipo, canciones que resuenan en las cuerdas vocales colectivas de todos los presentes. La combinación perfecta para los próximos 90 minutos de acción. ¡Ah, caray! Las cosas ya están en marcha. Necaxa frente a Mazatlán. Intenta un pase largo. No, así no, no llega al destino. Varadela. ¡Esta es la buena! La controla Arce. ¡Pase filtrado! Centro al medio. ¡De cabeza! No la pudo clavar de cabeza. ¡Qué gran desempeño en el extremo! Hasta su entrenador se puso contento. Torres. ¡Recibe el balón! ¡Atención! Ahí está el pase. Puede ser bueno. Esta vez no funcionó. Ninguno de los equipos ha sido capaz de romper el insoportable 0 a 0. ¡Atención que está en zona peligrosa! Varadela decide jugarla atrás. ¡Prueba el impacto! ¡Casi les cuesta el gol! Estoy cierto que el entrenador lo va a sacudir en los vestidores. ¡Qué poco rigor en esta jugada! Es que era inevitable. La defensa se encargó muy bien de la situación. ¡Garnica! ¡Atención con esta! ¡Alvarado! La ve y decide interceptar. ¡Del Prete! ¡Bárcenas! ¡Del Prete! ¡Lo han cazado! ¡Estilo libre! Bueno, estaban expuestos y muy vulnerables. El jugador sabía que algo tenía que hacer para frenarlo. ¡Bárcenas! ¡Bárcenas! ¡Mete el cabezazo! Uy, se quedaron muy cerca Bueno, yo creo que fue un buen intento Aunque me decepciono un poco que haya perdido de vista el objetivo ¡Bárcenas! Ninguno de los dos equipos está dispuesto a ceder Es una lucha de poder a poder Garnica Consigue el pase ¡Buen balón! ¡Llega el disparo! ¡Otra chance más! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Del Necaxa! Y es el turno del Necaxa para encabezar el marcador Ni la actuación heroica del portero pudo salvarlos esta vez Buena decisión Siguió la jugada hasta las últimas consecuencias Sabedor que era muy difícil para el portero Ventaja de 1 a 0 Bueno, el entrenador va a tener que olvidarse de lo que tenía en mente para su discurso motivacional en el descanso Y salir rápidamente con otra cosa Es un cambio bienvenido de todos modos Para la vecino ¡Ojo con esta! Y se las arregla para que no entre esa pelota Sí, creo que hicieron bien al elegirlo para eso El árbitro toca el silbato anunciando el final de la primera mitad Una primera mitad que podría describirse mejor como un progreso a fuego lento en cuanto a su resultado final Ya veremos si en el segundo tiempo se abren más las líneas y haya más acciones trepidantes Seguro que estarán contentos con su gran actuación en esta primera mitad Y sobre todo con el resultado Pero queda la segunda parte Y deberá mantener la misma fuerza y la misma intensidad Deben estar muy motivados los jugadores para este segundo tiempo Porque la diferencia solo es de un gol Vámonos con la segunda parte de este encuentro Necaxa gana por un gol Un pase bastante impreciso Mayorga Peña Monreal Pelota para Cambindo Sirve un buen paso ¡Bala vecino! ¡Gol! ¡Así se juega señores! ¡Qué gol acaba de meter este muchacho! Cada vez lo hacen más y mejor Una vez que retomaron la posesión fueron decididos, rápidos y verticales Esto es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra Son dos goles ya sin recibir respuesta Pasan por un gran momento Con una ventaja de dos goles No deben desesperarse para buscar otro ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Ojo con Palavecino! Lo vio venir, casi usó su sexto sentido Es el primer intento que vemos de rebanar el balón, señor Martinoli Para desplegar la jugada La cantidad de espectadores de este partido Y arranca la contra Fue de 29.830 Un pase nada preciso Se necesitaba una mejor pelota Pero al menos parecía bonita la jugada Sin duda era una buena idea Una buena concepción Pero no le funciona La jugó hacia el otro extremo Oliveros Peña Monreal Pelota para Cambindo Un pase bien medido Del Prete Bárcenas Torres La juega hacia la derecha Del Prete Arce Monreal Aparece por la derecha como por arte de magia ¡Qué bien se la robó! Necaxa Tiene el tiempo de su lado Así como una ventaja de dos goles Yo creo que este arroz Ya se coció Palavecino Paradella Está eufórico después de anotar su gol Pase cruzado de Mallorca ¡Ah! ¡Qué bien la interceptó! Del Prete ¡Eso es falta y tiro libre! ¡Cambio! Del Prete Hizo bien en despejar Estaba bajo mucha presión Y va para adelante Salen de contragolpe Amigos ¡Esta historia ha terminado! Necaxa Puede reclamar el título De haber sido el mejor equipo En este partido Ciertamente generando más resultados Haciendo lo suyo De una manera eficaz Paradella Se lleva el reconocimiento Al mejor jugador del partido Y muy bien merecido Una gran victoria Y conozco la satisfacción que se siente Cuando no recibe de un solo gol Si el equipo funciona como una sólida unidad Da orgullo el buen trabajo realizado Amigos Muy buenas tardes Nos tenemos que ir Señor García y Martín Olli Se despiden de todos ustedes Nos vemos en el siguiente encuentro Agradecemos a nuestro experto El Dr. García Un gran anfitrión, Cristian